hola que tal buenas tardes les traemos otra casita en renta estamos a dos cuadras de la carretera federal y cuautla y ameca ameca vamos a ver esta propiedad está muy muy amplio es una casita prácticamente este con lo que es viene siendo mucho jardín de un solo de un solo nivel y ahorita se los voy a mostrar esta pues una de las ventajas que tenemos prácticamente de entrada de estacionamiento por aquí la entrada principal y la otra parte de atrás un jardín esta casita pues bueno está muy agradable la verdad está muy muy agradable y muy amplia aquí prácticamente cuando tenemos una terrasita nos falta un meterle ahí una un techo este tengo esta casita son tres recámaras sala cocina comedor un baño completo muy muy amplia prácticamente este este son las recámaras que están de muy buen tamaño son tres recamaritas estas se las podemos mostrar a la hora que ustedes gusten el día que ustedes me digan con todo gusto se las mostramos tenemos esta y otras propiedades más la renta de esta propiedad está en seis mil quinientos y mensuales está de muy buen tamaño de muy buen ver los espacios son sumamente enormes la podemos hacer a cualquier hora y día de la semana los teléfonos donde nos pueden encontrar es en el siete treinta y cinco ciento veintitrés setenta y cinco cincuenta y cinco y 735 dos sesenta y ocho sesenta y cinco cero cinco y en el siete treinta y cinco treinta treinta y uno seis treinta y cuatro aquí en cuautla morelos tenemos esta y otras propiedades más al igual también tenemos terrenos en venta nos dedicamos a la construcción si gustan les podemos hacer algún proyectito si ya tienen el terreno aquí en cuautla les hacemos un proyecto y nos encargamos de y llevar a cabo la construcción de la propiedad esta esta es el área de la cocina tenemos propiedades equidales escrituradas para créditos hipotecarios infonavit fobiste bancarios vamos a ver el área de jardín que viene estando en esta parte Pues que está de muy, muy buen ver La podemos mostrar a cualquier hora y día de la semana Somos Sema Inmobiliaria y Constructora Tenemos casas en venta, en renta Terrenos en venta, en renta Nos dedicamos también a la construcción, lotificación Estamos en Cuauhtla, Morelos Los podemos asesorar Para, ya sea para adquirir alguna propiedad Rentar o comprar O construcción Estoy a sus órdenes a cualquier hora y día De la semana Marcos Paez Estoy a sus órdenes